Ahora ya va pa'l suelo Creo que te he visto ¿Dónde coño está, tío? ¿Dónde me había? Ya. ¿Dónde te vas? ¿Dónde Virtuales? Hola, perrete. Qué pena. Hola, perrete. Vale. Hola, Stelian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Estuve mirando y... Ha cambiado mucho el estilo del Game Pass, tío. El Far Cry 6 está guapo. Mola. Mola un montón. Ya, ya. Ah, ya escuché, por cierto. Me ha hecho cierta gracia porque... En todos los Far Cry, está la típica, que es hacerse un Far Cry. Yo, a partir del 4 y del 5, ya lo llamé así, hacerse un Far Cry. Que es una misión con música a todo volumen y quemar prados. De lo que sea. El Belachiao, exacto. Es una versión que me gustó bastante. Estaba bastante bien. Y... Me hizo cierta gracia porque... Que bola. Guerrillero, recibimos informes sobre una zona de artillería antiaérea. Lo marcaré en tu mapa para que lo destruyas. Gracias. Ahora me estoy rayando porque... No sé si has visto el... El... Que se trabe. ¿Tú lo has visto? ¿Sólo lo veo yo? No lo tengo muy claro. Eso me está rayando... Porque... No sé por qué. Ha empezado a pasar hace... Hace 15 minutos. O sea, en teoría todo está bien. Pero... Está pasando ahora. Vale, es ahí. Pues... Lo que te estaba diciendo. Lo que me has pasado... El vídeo que me has pasado. ¿O qué? ¿Pero qué ha pasado? Ha... Ha ardido un... Un piso. Porque... Por lo que parecía era un piso, creo. El edificio... Bueno, claro. A ver, si no se controla... Termina ardiendo el edificio entero. No... 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 me iba a dar info fácil para mí qué tan rápido te puedes mover guerrillero de suministros en camino y el premio será para quien llegue y primero gracias gracias pues tuvo suerte tuvo mucha suerte pues yo he visto varias veces cosas así al final cuando literalmente tu vida depende de ello no lo piensas tampoco mucho sabes el daño que puede hacer es a tu cuerpo simplemente te agarras hombre a ver el incendio parecía muy tocho el incendio parecía muy tocho así que me cuadraría que al menos mucha gente estuviese ahí viendo qué coño pasa en un sitio de paraíso sabes que había un centro comercial salió ardiendo una serrería o no no sé muy bien qué era para que te hagas a la idea es la peña literalmente paraba los coches en mitad de la carretera solo para verlo una cosa que sí que tengo que decir la inteligencia artificial de far cry 6 es de todos los far cry posiblemente la peor es no me gusta ah no entonces me mató justo cuando empezó a sonar el himno Total Hostia Buen tiro, ¿eh? Buen tiro Guapo Buen tiro Qu好 A mimir. A mimir. A mimir. Guapo, quítate de ahí. ¿Sabes una cosa buena también que tiene el tema del Game Pass? Que por cierto, aprovechando que estás aquí, ¿quieres saber algo gracioso? ¿Sabes que Roger me está costeando el Game Pass de este mes? Sí, porque se conoce que es la primera vez que ha atinado con un juego. Esto me parece muy poco dinero, pero en comparación al resto de series. ¿Vale? Para que tengas la idea. Voy a compararla con la última serie que realmente funcionó bien. Bueno, con las dos últimas series que funcionaron bien. Que fue la de Dead Island 2 y la de Assassin's Creed Mirage. ¿Vale? Schroeder, en lo que lleva, ha generado... Que es una puta mierda, son unos días. Ha generado tres pavos, por ahora. Eh... Dead Island. ¿En todo lo que lleva? Vale, que me sigue generando a día de hoy cositas. ¿En todo lo que lleva? Lleva siete pavos. Eh, pues fuera coñas. El... Mirage no me ha salido rentable. No me ha salido rentable porque lo compré de salida. Si... Si... Si juegos como Mirage saliesen en Game Pass, me hubiese costeado tres meses. Ha conseguido... Eh... Veinticinco euros. Toda la serie de Mirage. Pero a día de hoy sigue consiguiendo visitas. Hay alguna serie así que... ¿Qué juego... eh... ¿Qué juegos son los más nuevos en el Game Pass? Pues no lo sé No lo tengo muy claro A ver, quitando los día uno De Xbox La gran mayoría son Del 2020 para adelante, en verdad El Persona es que era muy anime, tío El Persona ha salido Literalmente hace Salió el día 7 De este mes Pero es que es muy anime Dije, voy a Voy a hacer un directo Porque está en Game Pass Pero Lo aborrecí bastante más rápido De lo que yo pensaba Que lo iba a aborrecer No fue ni medio normal Me dio hasta pena, ¿eh? Sí, 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 lo sé Me dio hasta pena porque Es que De todos modos No sabía No tenía muy claro Cómo gestionar Una serie de Persona Porque era como ¿Qué pasó? ¿Me asusté? No, pero el Leica Dragon Sí que me gusta Sin embargo El Leica Dragon Sí que me gusta O sea, los Yo creo que también Es la perspectiva De que a mí siempre Me gustó más El estilo adulto Y Persona Es al final Una serie Ah, y una serie Sí, bueno, sí Sería una serie Mucho más Venil Entre comillas A mí lo que me cansó Es la trama De Instituto ¿Eres Philly? Soy Danny No, 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 no Aquí no hay ningún Philly Guau, ¿qué es eso? ¿Dónde puedo encontrarlo? Cerveza ¿Quién está a cargo? Todo tiene un propósito distinto ¿Puedes venir un momento? Puedes acercarte ¿Me ayudas a presionar esto? Es una máquina de matar Te mueves y... ¿Y qué haces aquí? Clara me mandó de libertad ¿Acaso no te avisó? ¡Clara! ¡Libertad! Esos son nombres de gran peso ¡Chorizo! Pero no veo a Clara Solo te veo a ti ¿Qué haces aquí? ¿Salvarás a tu familia? ¿Tienes hijos? No ¿Y qué quieres con todo esto? Quiero quitar mi dedo de esta cosa Y quiero saber quién me ayudará a acabar con Castillo Bien Ya estás a salvo Eres el héroe de Clara, ¿no? Para nada ¡Chorizo! ¡Funcionó! ¡Funcionó! La magia de Philly, bebé ¿Quieres ayuda para libertad? Necesitas a Carlos Montero Nuestro pilar Su familia salvará esta tierra Genial Llévame con él No, 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 no Primero Philly debe quererte Segundo La pequeña Montero debe quererte ¿La pequeña Montero? Sí, la Chorizo, vamos, amigo La espada, su hija Lo último que supe Es que fue a atacar la plantación de Parias al este de aquí Si le caes bien, te ayudaremos No será fácil encontrarla La espada Coño Es una fiera A la próxima que te vea